Organizado por ACADIA, Asociación Civil para el Conocimiento y la Acción, dirigidos al desarrollo integrado con el ambiente, se desarrolló un encuentro de información y capacitación para padres, estudiantes, comunicadores sociales y líderes comunitarios y profesionales. En la oportunidad se plantearon las cuestiones centrales que involucran a la salud humana en su relación con el desarrollo económico y el ambiente sociocultural. Prestigiosos profesionales de la salud y de asociaciones afines a estos objetivos disertaron a lo largo de la jornada calificada de muy productiva. Agradecemos al ingeniero Julio Soto por la invitación.